Hoy nos encontramos en el décimo interján de música y primer encuentro de arte donde los verdaderos protagonistas son nuestros y nuestras estudiantes con su talento amor sueños e ideales donde cada uno de ustedes y nosotros nosotras como docente tenemos la responsabilidad de construir colectivamente la sociedad del futuro. Ustedes los jóvenes son vanguardia y poseen la energía transformadora capaz de hacer realidad las utopías o sueños. Me gusta mucho estas oportunidades que se nos dan de tocar en público porque igual para muchos como igual para mí es un sueño cumplido poder tocar frente a un público y sobre todo ocasiones que a uno le gusta. A mí me parece maravilloso y sobre todo gracias a la Fundación por la hermosa dedicación que le han dado y la buena arquitectura que han puesto en el día de hoy. Nuestro deber en el interján de música y artes se basa en fomentar la participación de todos los estudiantes del plantel. Incentivando también lo que vendría siendo por ejemplo en esta ocasión que se realizó el interján de música y artes ya vendría así como fomentar áreas de la educación que hoy en día no están tan vivas. Por ejemplo el arte y la música ha estado en una instancia maravillosa en la que todos pueden participar así que nuestra labor es aquí más que cualquier cosa e ir a integrar a los chiquillos y motivarlos a que se integren a estas instancias. Estas instancias del interján son para reunir a la comunidad que nos sirva de ejemplo en las maneras de competiciones y de diversión como cada uno de los estudiantes que necesiten. Esperamos que esta instancia haya sido grata para todos los partícipes y que se siga comentando la experiencia y la mejora de la autoconfianza en estas presentaciones. ¡Gracias!